Estos son algunos pasos útiles que debe seguir si experimenta fugas de escarcha en su máquina expendedora. Si está experimentando la acumulación de escarcha aquí en las bandejas, asegúrese de que el arnés esté escondido y no de la manera como está aquí. Esto evitará fugas de aire. Dentro de la máquina, se supone que esta tira de metal aspira a la junta aquí. El arnés en el camino creó la fuga, lo que lleva a la acumulación de escarcha. Asegúrese de que la junta tenga un borde recto y no esté deformada. Si la junta está doblada o deformada, se puede usar un secador de pelo para aflojar la junta y volver a su forma correcta. La escarcha y el hielo no deseados pueden formarse alrededor de la puerta de entrega si no está completamente cerrada con la junta contra el marco de metal. La acumulación de hielo evitará que la puerta de entrega se cierre correctamente. La puerta de entrega debería cerrarse de esta manera. Si el hielo se acumula en la junta, la junta puede dañarse cuando un cliente abra la puerta de entrega. Si esto sucede, necesitará una nueva puerta de entrega. Sacamos la caja de entrega y le mostramos cómo hacerlo más adelante en el video. También tendrá un problema con la formación de hielo si el calentador alrededor de la puerta de entrega no funciona. Verifique si el calentador alrededor de la puerta de entrega funciona colocando su mano aquí. Verifique los cables dentro de la puerta de la máquina y la conexión si el calentador de la puerta de entrega no funciona. Aquí están las conexiones del calentador de la puerta. Los dos cables grises gruesos son para el calentador de la puerta principal. Los cables grises delgados son los cables del calentador de la puerta de entrega. Los cables blanco y negro son para el vidrio calentado. La potencia se suministra desde el arnés aquí mismo. Asegúrese de que estos cables estén bloqueados en su lugar. Si el calentador de la puerta de entrega no funciona, verifique los cables grises delgados. Asegúrese de que estén seguros. Las lengüetas de los cables deben sobresalir para que puedan bloquearse en su lugar. Puede usar un multímetro para comprobar la resistencia. La resistencia debe ser de 800 ohms o 0.8 kilo ohms. Si el calentador no está dando una buena lectura de resistencia, necesitará instalar un nuevo conjunto de puerto de transición. Para instalar un nuevo conjunto de puerto de transición, comience por quitar la caja de entrega. Retire los deflectores en el lado derecho e izquierdo. Abra las tapas para que pueda quitar los tornillos. Use un destornillador Philips o un taladro para quitar estos tornillos que sujetan los deflectores. Luego, use una llave de 11-32 pulgadas. Preferiblemente, con una extensión para quitar las tres tuercas hasta aquí para quitar esta cubierta. Luego retire las tres tuercas de cada lado aquí, antes de retirar estas tres tuercas aquí. Luego, desconecte el conector I-Vend. Ahora puede sacar la caja de entrega. Si necesita instalar una nueva puerta de entrega debido a que la junta está dañada, quite la puerta original quitando las tuercas aquí. Quite la tuerca y la arandela aquí y en el otro lado. Esto le permitirá reemplazar la puerta. Para retirar el conjunto del puerto de transición, donde se encuentra el calentador, saque todos los tornillos y tuercas que están alrededor de la abertura. Luego, quítelo de los pernos para quitarlo completamente. El cable del calentador viene por aquí. En lugar de tener que pasar los cables desde el nuevo ensamblaje hasta la máquina, corte el cable aquí y conecte los cables nuevos a estos cables originales con un conector de extremo. El nuevo conjunto viene con la junta y los cables ya colocados. Simplemente, corte los cables del nuevo ensamblaje a la longitud que necesita para unirlos a los cables originales utilizando un conector de extremo. Asegúrese de sellar el permagum sobre el agujero aquí. El calentador está aquí pegado con la cinta de aluminio. Coloque el ensamblaje del puerto de transición de esta manera. Incluso, si el calentador estaba funcionando bien, es útil verificar que no haya orificios ni fugas de aire provenientes del anillo alrededor de la abertura de la puerta. Se puede usar silicón negro para sellar cualquier fuga que se encuentre. Vuelva a colocar las tuercas y los tornillos para asegurar el conjunto del puerto de transición. Coloque de nuevo la caja de entrega. Conecte el conector iVend y estas tuercas aquí. Use una llave de 11-32 de pulgada para asegurar las tuercas. Use un destornillador Phillips o un taladro para asegurar estos tornillos que sujetan los deflectores laterales. Vuelva a poner las tapas. Coloque la tapa aquí. Después de volver a montar la caja de entrega, asegúrese de que la puerta de la máquina y la puerta de entrega cierren correctamente. Para obtener ayuda técnica, comuníquese con los técnicos de VetNet USA al 1-800-833-4411. ¡Suscríbete al canal!